Importante eso. Y bueno, este es uno de los últimos diseños también de mi colección. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que es divino. ¿Por qué? Te voy a contar. No, y con el cuerpo de la modelo, pues no. No, no, esta niña, además de que es espectacular, ¿qué pasa con este estilo de vestidos que son beige, color nude? Siempre se amoldan muy bien a tu figura y la pedrería siempre hace un juego a tu favor. Ah, te da volumen y te acentúa. Te cierra de algún ladito, te pone de algún ladito, por el tipo en la forma en la que está puesta la pedrería. ¡Ay, qué buenos consejos, Enrina Mora! Gracias, gracias.